¡Aña ha besado a alguien! ¿Eh? ¡No estés bromeando! ¿Quién te ha besado? ¡Aña sabe que el segundo nunca recibió uno de su papá o mamá! ¡Oye! ¡No pongas esa cara fea! ¡Dime quién te besó! No puedo perdonarlos. Nunca lo haría. Aunque sus labios fueran míos. ¿Segundo? En ese caso... ¿Qué lo mereces? ¡También pervertido! ¡No más del primer pedo de Aña! ¡No más del primer pedo de Aña! ¡No más del primer pedo de Aña!